Bueno, gente, bienvenidos a nuestra cuenta de YouTube de PKTV. Gracias por estar con nosotros y gracias por estar durante todo este trayecto junto a nosotros. Y suscribirse y darle like al contenido que nosotros hacemos a diario aquí. Es bien importante, Puerto Rico en este momento tiene 250 mil personas que actualmente no tienen... ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué no tienen luz en Puerto Rico debido a una tormenta tropical? Ernesto, ¿qué pasó? Y pues dejó sus estragos bien fuertes, dejó mucha lluvia. Y lamentablemente, pues, Puerto Rico de esa manera se vio deteriorado. Venimos hablando de Luma. Venimos hablando de muchas cosas y otras consecuencias que tiene todo esto. ¿Y de cuánto está pidiendo Luma? Por favor, estoy haciendo algo. ¿Y de cuánto pide Luma para poder restablecer el servicio eléctrico que ya usted y yo pagamos en Puerto Rico? Comenzamos con este video que es hasta el final para que usted se entere. Comenzamos ahora. Como todos saben, como no tenemos luz en Puerto Rico, pues, nuestros podcasts, nuestros blogs y todo lo hemos estado haciendo desde la sala de mi casa con calor y todo lo demás. Sin servicio eléctrico, sin servicio de internet, sin servicio de agua, aproximadamente por espacio de tres días. Y aquí la gente no le importa absolutamente nada. Y no tanto la gente, sino los gobiernos y las personas que trabajan justamente en lo que es estos servicios tan esenciales. En el caso de Luma, para comenzar, Luma, sepa usted y yo sé que usted se va a molestar con este video porque Luma está pidiendo que nos suban la factura de la luz para que el gobierno pueda pagarle 200 millones más. Porque lo que pasa es que aquí ahora mismo estamos pasando por una situación bien fea y bien lamentable en donde el jefe de Luma en este momento dijo que no se están trayendo brigadas de Estados Unidos para poder bregar en Puerto Rico. Pero hay gente que afirma de que sí, que hay brigadas que están llegando a Estados Unidos para poder restablecer todo el servicio en Puerto Rico lo antes posible. Porque entiendo que ellos tiraron pues que hasta el domingo en la mañana pues todo el mundo iba a estar con el sistema restablecido y hasta el momento no se sabe. En el caso mío hay como cinco a seis cables tirados en el piso para poder llegar la energía eléctrica al hogar. Y la realidad es que no se ve ni un movimiento de los gobiernos, los alcaldes, no se ve ningún movimiento para que esa electricidad por lo menos llegue. Y en el caso de los alcaldes, hay muchos alcaldes pues que se movió bien rápido, pero hay muchos alcaldes que tenían el fondillo, cuatro tripletas porque no se venían para nada. Y el trabajo comunitario, el trabajo en comunidad, por llamarlo así, este trabajo que hay que hacer cuando pasa una tormenta, pasa un huracán es bien importante porque el alcalde se supone que pues pueda abrir paso por todas las comunidades. Y las comunidades también se dan a la tarea de poder abrir paso también porque la gente en Puerto Rico se tira a la calle con cierre en mano, machete en mano, abre paso y eso es importante. Pero si hay unos derrumbes, pues el alcalde tiene que abrir paso. Ese es el primer paso y el poder cortar algún árbol que esté por la parte de arriba para que puedan restablecer el servicio lo más pronto posible. Pero si como alcalde o funcionario público te da con publicar cosas en redes o hacer cosas que realmente no aboran a nada a lo que es el ser un servidor público, pues entonces no puedes tener el cargo porque si sabemos que hay mucha gente pues que se pone la capa, van a los lugares, abren paso, siempre están con la gente. Pero no es nada más prender una cámara en Facebook o Instagram y tirarte como que la pauta, sino que es bregar con las comunidades para que todo se vaya ampliando y todo se pueda ir dando para que Luma pueda también energizar esos sectores. Eso es bien importante. Mientras tanto, usted como alcalde no hace eso, no va a pasar absolutamente nada. Ayer yo me di la tarea de llamar a Luma por el servicio eléctrico y justamente pues vivo en un sector que es bien grande, verdad, un barro que es bien grande, pero se les habló de un sector en específico que siempre se va a la luz porque hay unos contactos con unos cables, con unos árboles y en este caso se caieron cinco cables porque cayó un pino y lamentablemente pues se llevó el tendido eléctrico. En este caso, pues si la comunidad hizo el trabajo, no el gobierno, la comunidad hizo el trabajo de poder limpiar, dejar los cables en un palo para poder hacer de que Luma pueda restablecer el servicio lo más pronto posible. Pero en ese caso, cuando tú llamas a Luma y ellos dicen que sí están trabajando la situación, tienen 70 brigadas trabajando 24 o 7 en esa área específicamente cuando llamé y lo que me dieron ganas fue de decirle y esto no tirando la luz porque la realidad es que el que hace su trabajo pues tiene derecho a cobrar y tiene derecho a hacer las cosas bien. Pero en este caso es que no podemos mentirle a un pueblo inteligente porque en Puerto Rico se ha quedado de que todos somos unos brutos. Nadie estudia, somos todos unos brutos y nos pueden coger de soquetes y no pasa nada. Señores, en estos tiempos la gente se sigue preparando y se sabe cuando usted llama a una persona y te está mintiendo y cuando no, no tienes que estar ni de frente para saberlo. Cuando tú comienzas a hablar con las personas de Luma, te sabes que te están mintiendo cuando no saben dónde realmente están las brigadas, dónde realmente es que esté el problema. Cuando la gente lo ha denunciado, no saben absolutamente nada. Y ese es el problema principal de todo esto. Se sabe que pasamos en emergencia, se sabe todo y no es criticando aquí por criticar. Lo principal es que tenemos los hechos para dejarles saber a todos ustedes que lamentablemente si se sigue con esta situación, nos van a seguir sacando dinero y cogiéndonos de soquete a todo el mundo. Un pueblo que es inteligente, un pueblo que abrió ya los ojos. Así que próximamente usted sepa que ahora Luma va a estar pidiéndole a usted. A usted que le suba la factura de la luz para Luma poder seguir cobrando su billete, más cuando pasen cinco tormentas más, subirte la luz, los servicios y usted no tener ningún servicio alguno para usted poder tener energía eléctrica en su casa. Porque aquí, por ejemplo, aquí a ti se te va a dar la luz 15 días, te cobran el mes completo y lamentablemente la factura sigue llegando de la misma manera. Despierta. Es momento de que tienes que darte cuenta de que hay servicios que no funcionan y molestan. Te lo estoy haciendo con la tranquilidad que me caracteriza porque no acostumbro a tener que hablar malo para poder llevar un mensaje, que es lo más importante. Lo más importante es llevar un mensaje sin tener que hablar malo, sin tener que molestarse como hacen otros. Para que supuestamente le crean todas las barbaridades y las cosas que hacen. Pero la realidad es que usted tiene que llamar a Luma, tiene que hacer las gestiones, tiene que cortar el palo, tiene que subir el poste, tiene que poner el palo para que ponen el machete. Tienes que hacerlo absolutamente todo porque si no Puerto Rico se quedará sin luz y su comunidad no le va a importar absolutamente nada. Corillo, suscríbase a este canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y aceptar lo que estamos haciendo en estos momentos. Pero la realidad es que no tenemos unas facilidades para poder llevarle el podcast que siempre llevamos para entretener y llevarle un mensaje. Pero hacemos estos videos para poder seguir contribuyendo y seguir abriéndole los ojos a un pueblo que es inteligente de más. Puerto Rico no es bruto para nada. Corillo, suscríbase, den like al contenido. Corillo, nos vemos en el próximo video. Corillo, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.